Abra sus Biblias En el Evangelio de San Juan Capítulo 4 Versículo 35 Voy a compartir ciertas cosas importantes para el tiempo que estamos Dice así, el Señor le dijo a ellos Le dijeron ellos al Señor Estas palabras entonces Cristo le dice No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega Y aquí os digo Alzad vuestros ojos y mirad los campos Porque ya están blancos para la ciega Esto es una extremadamente gran enseñanza Primeramente porque Ellos están viendo los campos que no están listos para la ciega Por eso es que dice Faltan cuatro meses para que haya ciega Están de acuerdo a la estación La estación, el tiempo El tiempo Entonces Faltan cuatro meses para que llegue la ciega Pero Jesús dice Es aquí os digo Alzad vuestros ojos y mirad los campos Ellos estaban mirándolos Y los campos no tenían cosecha Por eso es que dice Faltan cuatro meses para que pase esto Pero dice Jesús No, no, no Miren, miren bien Alzad vuestros ojos No es solo mirar los campos Alzad vuestros ojos y mirad los campos Porque ya están blancos para la ciega Es alzar los ojos Tienen que pasar del mundo natural al sobrenatural Porque lo que ustedes están esperando Ya llegó Esto es una enseñanza extraordinaria De comprender esto Porque Aquí Jesús nos deja ver La autoridad que Él tiene para traspasar el tiempo Porque en realidad Estaban los campos limpios Por eso es que ellos dicen Faltan cuatro meses Pues dicen No, alzad vuestros ojos Ese alzar es Miren más allá de lo que ven Dejen que sus ojos espirituales vean lo que yo veo Esto es extremadamente poderoso Porque ya están listos para la ciega En otras palabras Nos está volviendo a decir Que nosotros tenemos Si queremos recibir Tenemos que previamente recibir Si queremos recibir Tenemos que previamente recibir Si queremos recibir en manifestación natural Tenemos que previamente haber ya recibido En el Espíritu Tenemos que ver lo que no es Y declarar que es nuestro ¿Me están oyendo lo que hablo? Esto es de suma importancia Para nosotros Porque nosotros siempre estamos en la espera La espera Sabemos que algo grande va a pasar ¿No es cierto? Algo grande viene Pero es que no Pero ¿Con qué intención digo yo Que algo grande viene? Porque si yo estoy diciendo Bíblicamente De acuerdo a los tiempos que estamos Algo grande y algo bueno viene para el pueblo de Dios Yo soy un pueblo de Dios Todo eso suena bonito Pero nunca va a llegar Porque algo grande viene Quiere decir que es futuro Y no viene No viene ¿Cuándo viene? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Cuándo? ¿El año que viene? Grande No viene Viene Algo grande viene Porque ya ha venido Lo que viene es una añadidura A lo que ya hay Quiero decirte Que tú tienes que comprender Que lo que tú estás esperando Ya lo tienes Y lo que va a venir Es lo mismo En más nivel Dar un aplauso aquí ¿Me siguen lo que hablo? Los campos ya están grandes Ya están blancos Para la cosecha Ven Vaya el cosecho Llena el sexto Llena el sexto ¿Qué estás esperando? Claro Para esto Tú tienes que comprender Y reconocer Y hacer parte de ti El tú El reconocimiento De que tú eres un espíritu Y que el verdadero tú Está dentro y no afuera Tienes que reconocer Que lo de afuera No eres tú Tú no eres lo que tú ves Tú eres lo que Dios dice Que tú eres ¿Me entiendes lo que digo? Entonces Es importante Este punto Porque el que recibe Es tu espíritu No tú Bueno tú El verdadero tú Es el que recibe No el tú que no es Ay Dios El tú que no es No recibe Es el tú que eres El que recibe Y ese tú que eres Que recibe Exterioriza Aquello que ya tiene Pero que ya tienes Si tú caminas En el punto De que No voy a Déjame Déjame dar un ejemplo Ejemplo A ver cómo pongo esto Fíjate Una persona enferma O una persona Que un accidente Lo que fuera Tienes tu cuerpo Lastimado Tienes tu problema físico Estamos esperando Que Dios nos sane Esperando que Dios Nos sane Pero en realidad Ya yo fui sanado En la cruz del Calvario Eso lo sabe todo el mundo Que es cristiano Que en la cruz del Calvario Cristo pagó Por mi enfermedad Y por mi pecado Y eso yo lo sé Bueno entonces Si yo sé eso ¿Cómo lo pongo En práctica? Tengo que creer Que ya yo soy sano En otras palabras Yo camino Y soy sano Camino en sanidad Si yo ahora Hay una enfermedad Sobre mí O hay una Una situación De accidente O que mi cuerpo Duele Por cualquier situación Yo no estoy Buscando sanarme Yo estoy buscando El rechazar Y reprender Al enemigo Es el diablo El que está buscando Enfermarme Robarme mi salud Ya yo soy sano No es que yo Quiera ser sanado Es que ya yo soy sano Y el enemigo Está poniendo sobre mí Un problema Una enfermedad Una tragedia Yo tengo que Declarar y verme Es como tú ves la cosa ¿Ves? ¿Cómo tú ves la situación? ¿Quieres sanarte O declaras Que ya eres sano Y el enemigo Quiere venir sobre ti A poner una enfermedad? No es igual Una batalla De querer alcanzar A una batalla De que ya lo tienes Y lo que estás Es protegiendo Lo tuyo Amén ¿Por qué? Porque hay base bíblica Fui sanado En la cruz Si fui sanado En la cruz Yo estoy sano Entonces yo estoy sano Con enfermedad O sin enfermedad Y si hay una enfermedad Sigo sano Y voy a rechazar Y reprender eso Y creer Que ese demonio Enfermo Tiene que irse De mi cuerpo Pero tu mente Tiene que ser Transformada Hay una transformación Romanos 12.2 ¿Ah? No aceptes No aceptes En realidad O te conformes Con la manera De vivir Que has tenido Hasta ahora Y la manera De pensar Hay algo mejor Dice Dios De la manera Que yo tengo Para ti Entonces tenemos Que empezar A pensar Y reconocer Que en mi espíritu Yo lo tengo todo ¿Por qué todo? Eso lo dice El colosense Estoy completo en él ¿Y cómo que estoy Completo en él? Cristo vive En mi espíritu Familia Cristo es Dios Tenemos que caminar Creyendo Que Dios vive en mí ¿Cuánto aquí Han recibido A Cristo Como Señor y Salvador? Si tú recibiste A Cristo Como Señor y Salvador Tú recibiste A Dios Dios vive en ti ¿Por qué tú Crees que Cristo Dijo Las obras Que yo hago Tú las harás También Porque él Es Dios Y él viene A vivir en ti Y él Lo que cosa es Que él va a seguir Haciendo A través de ti No eres tú Es él Pero como está En ti Eres tú ¿Recibiste o no recibiste? No eres tú Es él Pero como está En ti Eres tú Entonces tú tienes Que caminar De esa manera No sólo para tú Recibir Y absorber De ese hombre interior Absorber Absorber Aquello que necesita Es para también Darle a otros Lo que ellos necesiten Porque tú estás Completo en él Y Cristo Está en ti Es una manera De pensar Y ver Ver las cosas Como Dios La ven Y reconocer Que yo soy Lo que yo soy Que Dios dice Que soy Y que tengo Lo que Dios dice Que tengo Las bendiciones Te buscan Ya tú estás Bendecido Tú no vas A ser Bendecido Entonces Fíjate Una cosa mental Completamente Mi mente Tiene que cambiar Por eso Hice la Biblia La transformación De tu mente Tienes que transformarte A través de la renovación De tu entendimiento Ya yo soy ¿Cómo que tú eres? Si tú no eres Yo sí soy Porque Dios dice Que yo soy Y Dios sabe Más que yo Y más que tú Tú puedes tener Tu opinión Y yo puedo tener Una opinión Parecida a la tuya Pero yo soy Lo que Dios dice Que soy Entonces como yo soy Lo que dice Que soy En los momentos Específicos De mí sale un poder Porque la fe Es un poder espiritual Que impacta Cambia Y transporta Transporta Acuérdate que Dios Es un espíritu ¿Y tú eres qué? ¿Qué eres tú? ¿Qué? Dí espíritu Chico Dios mío No te voy a dejar No te voy a soltar Voy duro para ti Cristo en ti La esperanza de la gloria Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos Para las ciegas Tienes que empezar Como digo yo Tienes que treparte Elevarte Y entonces Mirad Levántate primero Alzad vuestros ojos Y mirad En lo espiritual Que ya está hecho Entonces aquello Que tú estás esperando Ya está hecho Y si ya está hecho Ya tú lo tienes Dicho que ya tú lo tienes Digan ya lo tengo La fe transporta ahora Pero ya lo tienes En lo espiritual Lo tienes En lo espiritual Ahora la fe Porque Dios lo dice Y como Dios lo dice Es lo que es Pero por qué no toma lugar Porque tiene que ser Transportado De adentro para afuera Y es la fe Y es la fe La que hace que eso se manifeste Es un poder Un poder espiritual Una herramienta Que Dios te ha dado Para que tú resuelvas Y ajustes Todos los tornillos Y es lo flojo que tiene Dale un aplauso Hola Quería contarte algo ¿Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida ¡Gracias!